¡Gol, gol, 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 gol! Aumentan su ventaja. Creo que ya tenemos equipo campeón. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está a 3-1. Final del partido. La Copa, Paco, ya tiene ganado. Se trata de una final y siempre habrá vencedores y vencidos, está claro. Como no podía ser de otra manera, nos está dejando una estampa difícil de olvidar. El contraste es evidente. El júbilo se funde con el desconsuelo. Pero, pero esto es el fútbol, Paco. Se les ve muy unidos e imparables a los ganadores. Ya está todo preparado para que reciban el torneo. Ahí está el equipo campeón de la Champions. Empieza a aparecer el confeti. La grada se pone en pie. La alegría, González, es por todo lo alto. La orejona aparece en escena. El capitán va a subirla al cielo del estadio. Es el cielo del fútbol mundial. Ser campeones de Europa. Ahí está. Son campeones de la Champions. Son campeones de Europa. La alegría se desborda en el césped. La alegría se desborda en la grada. Campeones se lo merecen. Lo han conseguido. Que suene ya el We Are the Champions. Es el sueño de este club. Es el sueño de cualquiera. La Champions League. Llega el momento más bonito, Paco. Llega el momento de marcharse a saludar a los fans. Como cantaba Víctor Manuel, no puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente, Manolo. Que vea a sus ídolos de cerca con el trofeo. Pero Paco, si me siento uno más. Que salten, que vibren, que canten. Son los campeones de la Champions. Hay que hacerle la foto a la abejona, Paco. Como me gustaría estar ahí en medio de la foto. Tú sacarías el móvil para hacerte una selfie. Ahí están, campeones de la Champions. Foto para la historia. Haaland. ¡Tremendo! Han estado a puntito de ponerse ya por delante. Ocasión tremenda. Ocasión tremenda. Ocasión tremenda. Si. Gracias.